Esta consulta popular va a salir a partir de las 22.30 en nuestro canal de YouTube. Y seguimos, nos estamos yendo para el lado de la estación de tren. Maestro, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, vos? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Emiliano. Emiliano. Casi cuatro años de gobierno de Macri, ¿cómo lo estás viviendo? Como el horto. ¿Apoyaste en el 2015? Jamás, nunca, viví en Capital. ¿Tenías en Capital? Sí, ahora estoy. Laburaba en la inmobiliaria de mi familia y ahora estoy atendiendo un kiosco. Así que imagínate. ¿Con el gobierno anterior, cómo estabas vos en lo personal y cómo veías el país? Laburaba, progresé, como todos, a fuerza de laburo. Pero se podía. Y no solamente tamizo por lo mío, ¿no? Todo alrededor. El entorno, la familia, todo. Este año hay elecciones en la República Argentina. Vamos a suponer un escenario. Que entras al cuarto oscuro, que es mañana. Que está la boleta de Macri con Pichetto. Y la de Alberto con Cristina, ¿cuál agarrás? Eso más que obvio, ¿no? Decímelo para la estadística. La de Alberto, por supuesto. Loco, gracias. Gracias a vos. Muy bien, seguimos. Se impone Alberto Fernández, Cristina Kirchner, ¿eh? No hay lugar para Macri Pichetto en José C. Paz, ¿eh? ¿Cómo? No hay lugar para él, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te digo Macri Pichetto, Fernández Fernández. Fernández Fernández. Fernández Fernández Fernández. Fernández Fernández Fernández. Escuchame, pará, vení, vení, vení. Dame un minuto. ¿Cómo? Aguante Fernández Fernández. Muy bien, campeón. Muy bien. Me hace así. Muy bien, campeón. Así es, así. Soy lindo, ese. ¿Cómo? Soy lindo, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Cómo? Venga, venga. Aguante Fernández Fernández. Vamos, Cristina, que te seguimos esperando, ¿eh? Sé que esta es la nuestra de vuelta, ¿eh? Así que volveremos y seremos lo que fuimos antes. Recomponer el otro. Recomponer la dignidad que teníamos. Gracias, compañera. Gracias. Bueno, Juan, escuchame. Sí. ¿Qué, maestro? Aguante el salvo. Escuchame, escuchame. Ahí se va, ahí se va. Se va, ahí se va. ¿Sube o no sube? Bueno, suban, suban. Maestro, ¿Fernández Fernández o Macri Pichetto? Fernández Fernández, obvio. Fernández Fernández, muy bien. Compañera. Fernández Fernández, toda la vida. ¿Cómo? Fernández Fernández. ¿Cuál sería el mensaje para el presidente Macri? Que se vaya. Que se vaya, si lo tenés acá enfrente. Igual falta poco, falta poco. ¿Sí? ¿Volvemos? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Sí, Natalia. Natalia. Yo creo que sí. ¿Nos sacamos una foto, Nati? ¿En qué canal sale? ¿En YouTube? ¿Nos sacamos una selfie? Fíjame, yo la saco. Dale, vamos. ¿En YouTube? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Quien quiera oír, que oiga. Quien quiera oír, que oiga. Así. Vas a ver este loguito, mirá campeón. Este loguito. Compañera, muchas gracias. Gracias. Volvemos, me dicen ahí. Muy bien. Muy bien. No hay lugar, no hay lugar. Juan se metió aquí en el colectivo. Pero bueno. Maestro, ¿Cómo estás? Bien.